Bueno, esta es la continuación del otro, pero mira, este ya como que se estiró, ¿no? Bueno, eso de lo que están diciendo, que las bolsitas de aquí, sí, eso se quita con el Ageless. Se llama Ageless. Es un producto, cuando vayan al mall pregunte por él, si lo necesitan. No, no, lo compras por internet, pero no sé, también me lo regalaron. Volve ahí para que vean la bolsita porque luego dicen que uno no quiere compartir sus... Sus trucos de belleza. No, aquí no es Ageless, ¿qué? Instant Ageless. Déjame voy porque me miren. Bien, bien. Pero es que no te vieron el before, pero el antes. ¿Ah, que sí? Oh, sí. Bueno, todavía se le ve un poquito, pero porque no tiene maquillaje. Este ya es maquillaje, ya va a despistar más el asunto. Ahí va, ahí va. Ok. Bueno. Bienvenidos a nuestro baño. Ok, ¿ahora en qué vamos? Mira. En el foundation, finally. Ah, ok. O todavía está femenina. No, yo tengo un comentario, algo que decir, porque habemos unas personas que no nos gusta ponernos mucho maquillaje porque no lo necesitan. No, no es que lo necesiten, pero nos gusta el look más natural. Entonces, este... A ver, yo... Todas usamos diferentes, ¿verdad? Ajá. A mí me gusta Estela. A mí me gusta el Sisley. A ver, Verónica me gusta Sisley. A ver, Marceca. Y a ver, el... Que por cierto, es Mayra y Marceca. Y Verónica es Sisley, que ya se la acabó, por cierto. Pero ese es Sisley. Sisley. Ok. Y todas usamos diferentes brochas. Maneras. Ajá. Right. Bueno, uso este, que es de Dior. Este lo compré cuando compré el foundation, que es... Como hairspray. Pero es foundation. Pero, pues ya no lo volví a comprar y me quedé con la brocha y todavía la uso. Bueno, entonces vamos a ponernos el foundation, pero una pregunta, Mayra. Que Mayra es la que... Primero te pones el... Te pones esto aquí. Te tapas primero. No, tú póntelo como tú. Y el agente va a decir, ah, me gustó esta. Este me no me gustó. Pues los voy a... Ah, no me van a calificar. Pues puede ser. Haces que lo juego porque yo esto, esto lo hago bien, Marceca. No, no, you can't be worse than her. Excuse me. No, ok. Everybody just do it how you do it. Challenge accepted. Challenge accepted. Ok, this is the way I do it. Ok, dale. Pero bueno, entonces... Go ahead and put your makeup on. No, pues ya me agarraron las dos porque yo me lo pongo con la mano. Pues ahí es la mejor de mucha gente que se lo pone con la mano también. It's ok. There's some old school people. Old school. Miren, este es también padre, muchachos. Este es de Stella y se llama... Les voy a decir cómo se llama. Aqua Glow. Ok. Aqua Glow. Y está muy padre porque ya tiene el tipo iluminator. Lo que... ¿Sabes ese brillito a veces que tiene que te ilumina el rostro? Que te hace ver un poquito más como brillos. Ajá, Glow. O sea, porque Mayra dijo que primero era el foundation. No, yo no dije que primero. Yo dije, ustedes pongan... Girl, she's... You know she's doing it the right way. You're supposed to do your eyes before anything else. Well... You know why? Because... Because... Yo les estoy diciendo como yo hago las cosas. A mí no me importa. Háganlo como tú. Y las estoy haciendo bien, Mayra. Yo me voy a pintar. No las hacen como yo. Como yo, ¿qué? Yo me voy a amarrar, además, así. Giovanna acaba de cumplir años y alguien le quiere regalar unas benditas brochas, por favor. Es que no, sí tengo. Sí tengo las... Y allá en tu casa están muy bien. Mami me dio unas ripares de la Meri y ahí las tengo nada más de... Qué bonito, hombre. Es más, lo que yo nos agarró ya el Marco para pintar un cuadro. ¿Qué es? Es cuadro con los brochas de la Meri. Las brochas de la Meri. Ah, mira, qué bonito. Hombre, viene a todo dar como si fuera uno millonario. Yo, mira, yo... Sí, te diste cuenta que usé nomás una gotita. Muy gracias. Para toda la carne. Wow. A ver. Yo usé una gotita para toda la carne. You're saving the planet. Y ya terminaste porque de tenerlo así pancho como pedo. O sea, que ocupo más. No, no, no. No ocupas más. Tienes que distribuir así como que... Que cubrir todas las áreas. Oye, Mami. You're taking it from an expert, right? ¿Tú cómo vas? ¿Sabes qué, Giovanna? Yo no te voy a poner cuidado a ti. Mira, yo me pongo el maquillaje como si fuera crema. Como cremita, ¿sabes? Porque me gusta más... Oye, ¿cómo te van a poner? Bien light. Me gusta más tu maquillaje. Se ve bien glowy. ¿Qué te dije? Mira, ten. Te lo presto, te lo presto. Ah, no. ¿Ves? Eh, no, es que es cierto. Mira, se ve bien... Bueno, el tuyo se ve un poquito más... Mate, ¿verdad? Ajá. Voy a usar esta toallita para... Ah, some of us don't need the extra shine. Ah, ¿cómo se abre esto? Some of us are really shine. Some of us don't need the extra shine. Extra shine. Yeah, right. Así, baby. Y luego, aquí arribita, hace gotas. Oh, dale. Ay, cookie, girl. Me la conté en el Nostra, ¿verdad? Para que se sepa que ahí venden todas esas marcas y te encuentras muy buenos especiales. Sí, muy buenas, muy buenas cosas. Así no va, pero eso no te pone ya. No, está bien. De hecho, se te va a ver padre porque te lo estás poniendo donde quieres toda la iluminación que es aquí. ¿Qué dice? ¿Y'all should list the products? Yes. Al final vamos a poner un comentario con todo el mundo. ¿Le ponemos una foto ahí? No, vamos a poner las cosas ahí para que veas. Pero, ya tenemos eso. A ver, ¿cómo es? Mira, ¿saben qué? Esta cosa he oído yo. El baby, baby, bye, 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 bye. Yo he oído de personas y no sabía que Mayra Rivera lo tenía, pero... Se llama It, bye, bye. A ver. Eso está bien padre. Se llama It. I love it. It's the best considering. Bye, bye, under eye, iluminación. ¿Ok? So, vamos a ver cómo se ve este. A ver, ¿verdad? Me voy a poner este iluminación. Ver y échate este, este. Échate un poquito ahí alrededor de tus bellos ojos. Alrededor, así. Donde me puse la crema de H. Ajá, aquí, yes. Se te va a ver bien padre. Bueno, se ve bien padre. De hecho, ¿qué onda, Mayra? Esto es... ¡Échate poquito! ¿Qué onda, Mayra? O sea, sí sabes que hay una gran diferencia entre tu piel. Tu color se pide y el mío. Hello. Me puse. Pero yo no sé de qué tratan, qué hermoso. El concealer es poquito. El concealer es poquito. Perdón, perdón, perdón. Oye, pero poquito, pero poquito. Queden dos bonitos comentarios. Si ustedes no creen andarse maquillando, no los voy a mandar al infierno, por favor. No, pues no, no nos vean. Keep scrolling. Por favor. Sí, les enfermo. Lo van a decir. Son hijas de Dios, no ocupan. Pero aquí ya vemos unas que no dormimos. Ah, mire, créanme que sí lo ocupamos. Porque si usted nos ve cómo andamos, sin dormir y viajando, son tantas cosas. Hola. Está bien difícil. Nos tenemos que... ¿Qué están haciendo aquí ustedes? Nos va a decir a... ¿Nos vas a mandar al infierno? No, amiga. No, les estoy pidiendo que si no van a dejar buenos comentarios, nos estamos maquillando y nos están... Acaba de entrar, amiga. ¿Y les están poniendo malos comentarios? No, no, todavía no, no he checado, pero nunca más. Pues yo vengo a decirles malos comentarios. Ah, no, entonces salte. Entonces no te quedamos aquí. A ti, te está esperando la escoba, a ti el trapeador y a ti la cocina. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora se queda! ¡Oh, chiste! ¿Qué saludo? ¿Qué saludo así? No, porque me van a ver a decir, ay, ¿qué me necesitan? Mira, en la cama aquí para que te venga, ándale. Nomás así, nomás así, salúdalos. Saludos, hermanos. Mira qué padre. Hola. ¿Cómo le hago yo con estos muchachos que no quieren trabajar? ¿Cómo le has hecho toda tu vida limpiar? No quieren limpiar, no quieren limpiar. Vengo a visitar y no las encuentro. ¿Dónde están? ¿Se la llevó el señor? ¿Pero te encontraste en la casa sucia? No. No. ¿Pero? ¿Por qué? No, no. ¿Pero no la limpiaron ustedes? O sea, en serio, buena onda. Miguel, si no vas a estar montañando. Por hasta el mundo como están, en lugar de estar, yo pensé que me las iba a encontrar en oración. Que van a estar en oración las tres. Eso se hace de madrugada. Ah, de madrugada. A la una de la madrugada. Y yo veía el WhatsApp. Yo buscaba el rostro del señor. Oh, wow. Exacto. Exacto. Bueno, ahora nos vemos. Thank you. Ya lo corrieron. Mire, esto es para algunas personas. Para mí. Es que yo colecciono en esas cuatro hoteles. Yo las colecciono. Bye. Gracias. Gracias. Ok, ¿dónde estábamos? Antes de que fuéramos interrumpidas brusamente por un ogro. Nos encanta bromear con nuestro hermano, Miguel. Es una moa, es una moa. Oye, pero de lejos. Yo necesito... Ah, gente. Ok, gente. Ahora, ¿en qué va? Mira, yo también tengo uno. Sí, por... Bueno, yo... Es que yo pensé que... Yo ya lo había visto, pero... No, 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 esa cámara se está ladeando, gente. It's funny. Se está ladeando, nomás para que sepan. ¡Trisco! No, 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 no. También se va a caer. ¡No, que no se caiga! Es que tenemos otra cámara en este lado que está en media media. ¿Qué dice? Voy a amarte. Mira nomás, ya nos dijeron a su hermano. ¿Qué es aquí? ¿Qué? Tras buscate. Ah. Bueno, porque estamos una para todas y todas para una. ¿Cómo es que es? ¿Cómo le digo así? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Anyways. Ok, entonces lo que yo hago, después de que tengo toda la fundación... ¡Hijo de su padre! La fundación del mundo Mayra se lo está haciendo bien padre Para ustedes ver Pero Nosotros tenemos otras técnicas Este es otro Se está cayendo Y si necesitan un extra ¿Cómo se dice? Un extra Cubrir un poquito Algunos detalles, algunas imperfecciones Algunas cositas del rostro Está esto que se llama ¿Es de Urban VK? ¿Qué es? Esto es un concealer pencil que te dura 24 horas Te puedes poner Tú ya lo ocupas ¿Qué te echaste? Ella se echó todo ¿Ya acabaste? No, me cortaste los ojos ¿Qué onda con ese blush tan horroroso que te pusiste? Oh my God Quítatelo, por favor Hazte un favor Hazte un favor y desaparece Haznos un favor Y quítate una cosa colorada que te echaste Oye, se está cayendo este chavo acá Nomás para que sepan Diga, se está cayendo Hola ¿Ese asunto? Hola, hola ¿Puedes llamar al técnico? Oye ¿Al técnico? Oh cielos, rayos y centellas No te preocupes Ahorita lo Ahí está Aunque esté medio medio chueco Lo dejamos así No te preocupes Gracias Gracias al técnico, gracias Mi teléfono Tecnico Es un... On call Websites appear All the internet Like stores and stuff ¿Maira? ¿Maira? ¿Es un pop-up? ¿Maira? No, es un pop-up No, es un pop-up ¿Maira? No, es un pop-up 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 Necesito una brochita No, nada más estoy usando Este es como un... Es like powder Ok Bueno, ya se me está acabando Y yo me he hecho bastante Can't eat another trip To the mimosas Y yo me he hecho perfume Porque me gusta siempre De ahí ya se echa perfume Se pone toda la joyería Que encuentra en su cuarto Ay, qué exagerada La tinta que es que exagerada ¿Qué más? Ahí voy, ahí voy, ahí voy No me apuren Lo único que quiero No me presione Porque luego No hago las cosas bien Ok Y para la ceja Algunas muchachas Nos han preguntado Cómo hacen la ceja Ahorita Yo uso esta joyería Ahorita no la tenemos Pintada ninguna de las tres Como pueden ver Normalmente Nuestras fotos Se ve muy definida Porque la La pintamos un poquito más Para que se vea más oscura Pero Les recomendamos Miren Así es sin pintar Pero ahorita Que la pintan A ver cómo se ve El hoy ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque es loco No, dale Somos tus fans Entonces A lo que quiero llegar Es que Es que Les recomiendo Que en lugar de sacársela Con pinza Vayan a un lugar Donde hacen Treading Donde lo hacen Con un hilo Y si la gente Que lo está haciendo Son de la India Mejor Porque esta gente Tiene mucha especialidad Ya le quitaste la chamba A todas las muchachas Que lo hacen No, también También No, o sea Está bien No digo que lo sean buenas Pero en mi experiencia Esas señoras de la India Me limpian las cejas De una manera Muy bonita Y les recomiendo Que mejor hagan eso El wax No se hagan wax Las cejas Gente No Que A mí Se me acabaron Las cejas Con tanto wax De las chinitas O vas a enseñarles Cómo se hace ese show No, esto no Yo no uso Verónica se les pinta La ceja con eso Yo no Yo me pinto Con ¿Cómo te las pintas tú? Así Verónica se las pinta Esa es una Esa es una Verónica Pero enséñales de cerquita Porque estás muy lento Eso es una ¿Cómo se llama? Miren lo que está haciendo Vero Esa es una brochita Como se pinta su ceja No, no es mucha Es este Es un peine Miren, yo uso esto Que es como Es una brochita plana Y Yo también uso lo mismo Este de MAC Está muy padre Déjame les enseñar Me abrirlo Mire Esa es para las cejas Específicamente para las cejas Yo uso esto Ok So Lo que hago Yo uso este De Brow Wiz De Anastasia Que tiene Tiene el peinito De un lado Bueno, ok Primero me lo peinaron Yo uso el de Bambi No Eso no puedo hacer Para peinarla O sea Lo puedo peinar O sea Díganle ustedes Pero yo Yo no me la estaba peinando Oh, ok Entonces se la pinta Con una brocha Y se la Y yo me la Me la Me la Me la Cozema Eyeliner Yo le rayo Ahí Primero Es algo que es como tipo Como pastosito Como una pastita Es una pastita Cafecita Que Vero usa Con este brochecito Para 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 definir su ceja Ok Ceja que gracias a Dios Pues si hay Verdad Pero no son pestañas Pero bueno Pero eso es otro tema Después vamos por lo de las pestañas Pero les voy a enseñar Oye acá también Mira Vero Acá no estamos grabando Aquí yo sí Bueno tú pintas en este Es la ceja Y acá para que miren Ok Bueno Ok Y la que lo está haciendo mejor Es Mayra No 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 Me van a disculpar Porque la ceja Apenas dio Eso sí es cierto She's the best at the eyebrows Quiero que vean Lo que estoy haciendo O sea Yo no les estoy diciendo Que por ningún motivo Razón y circunstancia Vayan a estar creyendo Que yo soy maestra Para estas cosas Como ya se pudieron dar cuenta Obviamente que Nada más que yo Les estoy diciendo Lo que El mugrerito Que yo hago Pero ¿Dónde está la La brochita La otra La que ¿Cuál? Que es para Acá Ok Y luego te haces así Así Es que gente No ocupan Hacer tanta cosa Nomás un poquito Entonces Entonces Lo que Poquito Tienes poquito Miren Ya ven Como me pinta aquí Bueno Ah Entonces me voy a pintar La otra Para ya poder Este Terminar con La sombra Y el rímel Te apuesto Que nos han Hay Hay algunas chicas Que nos están viendo Y están pensando Que mugrero Están haciendo Claro Mayra Porque no somos Profesionales Estamos aclarando ¿Qué dice? Esto te salió Chueca ¿Quién qué? ¿Quién está Transmitiendo? Dicen ¿Qué quiere Están transmitiendo? Pues nosotras Ah no Se nomás Se está grabando Para YouTube ¿Youtube? Es para YouTube Vamos a empezar Para que se suscriban A nuestro canal De YouTube Diles donde lo pueden Encontrar Miren amigos Este video Donde lo pueden encontrar Amigos y hermanitos De la religión Este Se pueden Meter A nuestro canal De YouTube Donde apenas Vamos comenzando Porque pues Ya tenemos Muchos años No muchos años Tenemos desde el 2006 Con el canal No son muchos años Ya va para 10 Si son ¿Qué? No No Tres años No No Estamos en el 2018 Si vamos para 3 años Con el canal Pero nunca ¿Pero nunca en el 2006? O 2016 Ah perdón Perdón Entonces Los oídos no me son muy Esta es la cosa Que nunca pues Nos ocupamos Nos ocupamos Se nos olvidó Y pues como no somos Muy técnicas Pues se nos Se nos fue la onda Y no nos Apenas Estamos empezando A subir videos Entonces Vamos a empezar A hacer todo esto Más seguido Por lo menos Por lo menos Una vez A la semana Si se suscriben Al canal Ahí les va a mandar Este La notificación De cuando estamos en vivo De cuando estamos en vivo Y también nos den video Pueden dejar comentarios De que después Nos quieren ver Así en Sí Es lo que les iba a decir También Si nos quieren ver No 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 Bueno Si Bueno Pues yo quiero ver Este Como cocinan O O sea Que es lo que Vamos a cocinar También Giovanna es la mejor cocinera De las tres Este Cuando estamos Escribiendo canciones Cuando estamos Tratando de ensayar Para algo O ponernos de acuerdo Para salir O cuando andamos de shopping Como el otro día Que andábamos de shopping De shopping Es lo más chistoso del mundo Porque lo que una Creen es mediana Y la otra Creen que es de Extra Es vol Hay una de nosotros Que somos Hay algunas de nosotros Que somos realistas De nuestros tamaños De ropa O como otra gente Verdad Que no quiero decir nombres Pero está por aquí Por mi lado derecho Por mi lado Que se compra smalls Y no sé quién No No Se compra Mediano 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 Estaba tratando De poner Estaba buscando Algo que ponerme Y todo ese small Y pues Oye Es que los tiempos Han cambiado Pero tenemos fe Hey that's a nice pearlish Tenemos fe Oh con razón Beka Beka brush Comprame uno de esos Pero De rato que lo compro No más dice A verlo A ver Eso está con nana Y por qué está chatito así Como plano Mayra A ver A ver A ver experta No Yo no sé por qué Pero me gusto Beka brush Pues me imagino Que es como para Yo estoy en un dilema Muy dilemado Deje de poner esta cámara También disculpe Es que tenemos dos cámaras Porque debí haberme puesto Arreglado los ojos Primero Como Mayra Y ahora ya me está dando pendiente No Ponte una 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 Tissue Yo me puse Todo aquí La sombra Blanquito Ok Para que resalte Lo que me vaya a poner De oscuro El contraste Ok Ok familia Yo tengo unos productos Muy padres Verónica tiene De Karoli Desde San Diego California Están buenísimos Y también los de Drama Queen De mi amiga Mayeli Ella tiene muy bonitos Lipsticks O no Cómo se llaman Estos Los Tits Bien Bien Muy bien Oye Are my hammers Sí Y Los de Karoli Están cortadas Como están muy puentes Exacto Más de que ahorita Mandarme más Porque ya me los acabé Karoli Si me estás viendo Yo ya me acabé El de Drama El tint Del lipstick De Drama Queen Que me regalaste Que me diste Porque esta muchacha Te mandó Los de Drama Queen Estos Sí Es el que me diste Que era como color cafecito Ya me lo pagué Para las sombras Puedes portarte diferentes colores Pusiste sombra Con el dedo No fue la sombra Fue Fue La base No era la sombra Ni tampoco Pedro ¿Cuál era? Era que Pedro Tenía ¿Te ve que se busca la sombra Con el dedo? No De hecho no puedo Sombra con color No puedo De color no puedo Con el dedo Porque se marca bien feo O sea No me Van a ver Mira Ok Yo uso el mismo De la Obviamente que Puedes usar Una infinidad Una infinidad Este es para el maquillaje De 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 colores También es Pero a mi me gusta mucho Para aplicarle más sombra Y sabes que Verónica Esto es para las que Para las que dicen No quiero tener tanto maquillaje Yo soy de las que prefiere Economizar un poco Tener así lo básico Y con eso ¿Por qué? No te lo sé del riendo No, no, no Dale, dale O sea Hay personas que tienen Todos los colores Y todos los de esos Y habemos unas personas Que usamos o rojo O nude En la boca Nada más dos colores Y las sombras O negro o café Nada más Bueno Hay personas que les gusta Azul y verde Y morado y rosa Y Cada quien Cada quien Por eso digo Hay algunas que se les ve bonita Para las que se identifican Conmigo Que a mi me gusta Lo neutro Yo para los labios Me gusta también O rojo O cafecito O O pico Bien bajito Uso El mismo Que uso Para la Pitarme la ceja Lo uso de sombra ¿Ok? So Quiero que vean Porque es una forma Muy práctica Los colores Rositas Pasteles No, pasteles no ¿Cómo se dice? Para los labios Los suaves Rose Dusty rose Dusty rose Como un poquito más Yo cuando termino De ponerme La sombra Me gusta agregarle Un poquito de dorado Porque yo no tengo Los ojos verdes Ni heys Como aquí mis comadres Entonces Tengo que ponerme algo Para ayudarme tantito Ok ¿Están viendo? ¿Y sabes? ¿Y sabes? De vez en cuando Lo que me gusta hacer Tú tienes este ¿Verdad? De vez en cuando Me gusta hacer esto Ay, hijo de su Checa Los colores ¿Cuándo hay? ¿Para qué los miren? Miren esto A esto A esto es lo que me refería Que hay chavas Que les gusta hacer esto Y saben que Está padrísimo Y como pueden ver Casi no los uso Si les queda Yo de vez en cuando Los uso Sí Yo soy la única Que los uso De las Pero Cuando no los uso Así en todo En todo el ojo Uso nada más Un poquito A ver María, ¿sabes qué? Sí me pasó Lo que le hemos dicho Este me gusta Usarlo así nada más Pero ¿Te acuerdas lo que dijimos Al principio Que María se quitó Primero el ojo? Sí Y no se la calla Eso fue lo que me pasó A mí, miren ¿Sabes por qué lo hago? Ok Empieces con Pero debiste habernos Recordado Ah, no Cada quien Dijiste primero El maquillaje Pues ahí voy yo De tontorreca Y me lo puse Pues sí Y yo también Pero no lo hago así Usualmente Siempre me pinto Los ojos primero Porque me tengo Que poner las butterflies Pues yo me lo pinto Al último Y luego Y te vuelves A echar otra vez Poquito nomás Hasta el cabo El maquillaje Como no lo uso Muy pesado Lo uso más light No hay problema O sea No me retoco tantito A ver Giovanna checa los comentarios Porfis Ay tengo miedo a ver comentarios Tengo miedo Porque yo creo que van a decir que Tengo miedo Que papel Parecemos Jezabel No No, no eso Por favor Ni que No, espérame No No quiero ver Que me van a decir Que mal Están haciendo Todo esto Que mugrerito Están haciendo Que mugrerito Están haciendo Como le decís Ahí es a mi Sabes que lo importante Lo importante es el final El resultado final Producto final A mi Cuando yo compré este Porque lo compramos Al mismo que no te acuerdas En Las Vegas Cuando compré este La razón Por qué lo compré Fue por El morado El no El plateado Curioso Y como en las dos semanas Se me quebró Y nada más Ese Color Se estrelló todo ¿Ves? Porque no debes de poner Todo tu amor En las cosas del mundo Exacto Es nomás para que se pongan Un poquito chavas Así guapas That's not the brush For the blush Oh perdón ¿Cuál es este? Ya me lo vi Tu dedo Ya me No, no El blush No me lo voy a poner así A ver Yo voy a leer los comentarios Porque se me hace Que voy a pintar aquí La nariz Ok Para que se vea más Definido Y luego voy a usar Más de saludos A mi amiga A mi topeñita Mi topeñita Vero ¿Tú usaste esto? ¿Cuál? Sí No Esa cosa no No Pica Es mía Esta es de qué manera Ya está vieja I didn't know Pues sabes que Si se siente vieja Porque mira Le pongo así Y en lugares para Me lo regalo su Está bien Pero Pero hace años Saludos a la tío Sammy Míganle que de parte De todas sus Barbies Así díganle Saludos de parte De todas sus Barbies Saludos tío Sammy We love you Yes Gerardo y Jerry Thank you guys For You know No vendemos Papá Aquí aparte de música Jamás Hombre No vendemos No estamos vendiendo nada Nomás queremos compartir Con ustedes Con mucho cariño Algo un poquito personal Y no es para que Si Seguimos Todo eso Aunque yo sé Que hay gente Que le gusta criticar Pero wow Estamos en plan De que Compartir Pausa Mayra A ver ¿Qué? Lizeth González Dice So off the topic But love the jewelry bar You guys have behind you Oh my god No she has another one Over here We're like the jewelry queens Over here It's okay It's okay ¿Quién más está Dejando comentarios? No puedo faltar El café de Giovanna Obvio Tres guapas leales Gracias Manuelito Te mando un besote Oye Es que por cierto Ya tiene que voy para Oaxaca ¿Verdad? Por ahí voy a andar No es para que se Pues voy para Oaxaca ¿Qué más que ahora Usan chicas? Bueno Verónica no usa Porque se pone para Oaxaca Yo me pongo Pestañas Posties Entonces Por ahí hay varias Que las están vendiendo Mi amiga Mayeli También mi amiga Karina Moreno Ya sacó su propia Línea Hay varias por ahí Muy padres Chihuahua Pero tú te tardaste mucho En sacar una Hace como cuatro años Iba a sacar línea Y ahí vas a sacar línea Y ya te ganaba Eyeliner De Verónica Youth I use Tarte ¿Tarte? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Es que yo oís? ¿Cómo se menciona? Tarte ¿Tarte? Tartist 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 Nos gusta mucho este Porque una de mis mejores amigas De Washington Nuestra amiga Sonny Lo recomendó Por lo de la punta De lápiz El labio Sonny Porque también tiene El líquido Gente, ese está padrísimo Para las muchachas Este, hermanas, amigas Este está muy padre Porque puedes cargar dos en uno Muy severo De un lado está el lápiz Y el otro lado está el líquido O sea, puedes usarlo Los dos Y así no tienes que cargar Tanto Tanto lápiz ¿Todavía tienes este lado ahí? Sí Ok, me voy a poner Joana es muy buena para el eyeliner Bueno, este no está Como yo nunca pude encontrarle lado al eyeliner Aunque saben qué No me lo puedo Me gusta mucho el smolder El smolder de este Del MAC Me encanta Yo uso este Yo uso este Como eyeliner De la De la Sephora Es de la marca Sephora Y queremos darle ánimo A todas las muchachas Que están viendo Que sepan Que obviamente No es el maquillaje Que te hace linda Tú puedes ser linda Con y sin Pero Queremos este Animar a todas las chavas Que están ahí Así Si alguien nos está viendo Y está teniendo un mal día Queremos decirles que Que tenemos que ser positivas Tenemos que ver el lado Padre de la vida Y que Por eso nosotros No creen que nada más Es para Para Pues para reírnos Y todo Que es muy bonito ¿Verdad? Hacer esto Pero también queremos De alguna manera Animar Y motivar A las muchachas A toda la gente Que nos está viendo ahí Este Que sepan que la vida Aunque tiene sus bajas Tenemos que De alguna manera Animarnos ¿Verdad Mayra? Tenemos que Tener Ese ¿Dónde quedó mía Ese Anim por Por la vida Y Y si no te sientes bonita Pues echa todo un lipstick Bien padre Y vamos a pasear ¿Cuál eyeliner? Yo ¿Cuál eyeliner? El que te acabo de dar Este 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 Yo también tengo el mismo Mira Pero A mí se me acabó el matiz Mira Se hace como aquí Ok Bueno Yo ya me puse Un irme escala Yo me puse un nude Muy bonito Del que tiene Mayra aquí De la Max Es un lip liner Que se llama Strip down Y me lo puse Aquí Así Y está muy padre Les aconsejo Chavas Que cuando se pinten Que cuando se delineen la boca Por favor no exageren Porque si se nota No hagan eso Ahorita anda mucho de moda Las inyecciones en los labios Deja tú Karen Mira Mira Eso me lo entiendo Que yo voy por unas Precisamente Está bien ¿Qué color me pongo? Si el cafecito o el hot pink El café Es my color Por lo que tres puestas Oye yo también me puse ese Pero yo me voy a poner un gloss Arriba ¿Tú lo vas a poner nude? Es que estos son mis colores favoritos En los cafecitos Qué padre Mira Tiene como un tipo Glitter aquí No no es glitter Es como un ¿Qué te pusiste? El glitter de No Ustedes estaban Willy Willy Checa esto Mira Se puso como un Vero Se puso como un copper Y abajo se puso un indigo azul El que les enseñe Pero no me hicieron caso Sabes que Si es cierto Es que estamos pasando Hablando mismo tiempo aquí Pero Vero Se te ve bien bonito Felicidades Yo también quiero Ponme a mí A ver Vero Veri Tú te ves bien bonita Así también Déjame ver La de Vero Verónica se hizo gris Un gris Smoky Ella está tratando de no sound pretty Hola Un gris este Medio ¿Dónde están los que me regaló Mayeli? Vamos a dejarlos ¿Estos aquí? A ver ¿Este? Ya Sin comentarios ¿Quién está ahí? Yo ahora voy a poner a los que me regaló a mi amiga Porque quiero verme aquí ¿Quieren ver a Mayra de cerca Lo que acaba de ser? Porque les estoy diciendo que se ve bien bonito Y tienes razón Qué bueno que preguntar A ver Mira Mira Queremos que Mayra se acerque Para que vea lo que hizo Mayra Agacho Cuidado 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 A ver Cierra el ojo Mira para arriba O sea ¿Cómo vas a agarrar el ojo y mirar para arriba? Mire Tiene azul Es que no se nota Es que esta luz no está bien Esta luz Está Miren muchachas Aquí se puso un azul Como un impulso Como un turquesa oscuro abajo Y luego Cierra el ojo Y aquí arribita se puso Bien Café Café con un cobre Y luego el sur también No Se ve Acabo de encontrar En persona se ve más bien Para que me lo pongas Ese es de los que me regaló Mayeli Se ve más tarde ¿Qué? Mire todos los colores Que me mandó La flaca A ver Todos los colores que me mandó Queen Con un frío Eso es lo de la gloria Mary Pero ¿Cómo se pone esto? ¿Con qué? Con un frío Mira, este me la rojo Fabio No es el leco A ver A ver A ver A ver No sé Ay Está bien Es polvo Es polvo No, no, no Ok Está padrísimo esto Pero esto yo lo usaría en la noche Ahorita En pleno día Me voy a ir a Yo sí quiero que me eche Tú quieres en pleno día El brillo A ver, pero primero De hecho te echo algo Pero quiero el doradito ¿Qué me vas a poner? Si sale Espérate Toda brillosa No te conozco Mira, mira Ahí se está le echando la mano ¿Ale echas? Nomás para que separen ¿Qué estás haciendo? Así empezamos Así terminamos Siempre Que Mayra Mayra termina no aprobando lo que hacemos Entonces ella tiene que Corregirlo Corregirlo Me voy a poner ¿Sabes qué me voy a poner? Mayra, ¿este de qué es? De Nars Uf, este es hermoso Este es uno de mis favoritos Oh my God Este lipstick, you guys Es perfecto para fall Es como un medio cafecito Pero Se llama Débora De Nars El lipi El color del lipi Se llama Debra Debra Para todas las Debras Que están por allá ¿Está bien bonito este color? Ok, gente Muchachas For fall This is awesome ¿Qué me haces? Oh, con razón Digo, un talos ríos ¿Vos no los miro? Oye, pero ¿por qué le veo yo como un blotch aquí? Como una manchita y media feya Porque así es como me pinto yo Ok, ahora Mascara Ok ¿Qué dice? Wait ¿Dónde está? Yo uso Esta mascara Que ignoren estos nombres ridículos Que les ponen a las mascaras Yo no sé por qué Pero esto se llama The Bad Girl Bad Girl Se llama Bad Gal Que, o sea, te digo No sé por qué usan estas cosas Bueno, quieren llamar la atención obviamente Pero A mí no se me hace padre ponerle cosas así Pero bueno Ya es todo Cosas de advertisement, ¿no? Y el mundo es muy gratis Así que Porque si quieres que se vea todo tupido Le tienes que poner como Oye, pero No le Juan, ¿te quieres esto? Mira Mayra Ok, ¿y por qué no le quites el plástico? Porque nunca lo uso No Esto todavía tiene el plástico Ok Yo voy a poner Mira, yo ahora sí me miro Ok Espérame Déjeme Me voy a poner Yo necesito Yo el mascara que uso yo Es de Stila Y se llama Huge Por ahí tengo un drama queen Destapado Aquí está Huge Ok, yo necesito Yo Mi Eh, lippy Mi lippy Bueno, voy a enseñar ¿Cuál es mi lippy? ¿Cuál? No, el que más me gusta Es el de YSL Los YSL tienen unos lipids, my God Eso es muy hermoso Eso sí Y otros que se llaman White Oh my gosh Padre ese Es una marca más o menos nueva Y el Norge también que no se queda nada atrás Claro Pues ya pueden ver lo que hacemos como hermanas Nos juntamos Hacemos Nos maquillamos Nos enseñamos Y nos regañamos En muchas ocasiones Como tenemos las mismas A veces las mismas cosas Me falta mi delineador Este ¿Qué? El líquido El líquido Este Yo tengo uno Mira Se nos pasan las cosas O sea, de que Ey, tú te quedaste con el mío Oye, estraga mi parte De los eyeshadows Que te quedaste Ah, sí, tengo dos iguales Es que uno es mío Espera, espera, espera Esto es el piso que es el híquido El líquido El líquido No, no, el lío El lío I think that happens all the time, right girls That you guys borrow All the time Can I have this one? I got it Bueno, yo me estoy pintando mis pestañas Ok Pestañas Con el Bad Girl de Benefit O qué marca es? Ah, es Benefit Se llama Bad Girl from Benefit Ok Necesito un Brazilian Blower En este cabello Ya Pero ya lo tienes láseo, Mayra No, bro Necesito para no tener que andármelo ahí secando con el... Listo Oh, my God Se me hace que yo dejé esta cosa abierta o algo Que se me está secando Tapas Qué mala onda Sí Oigan ¿Cuál usas tú, Mayra? Mascara Este que se llama Huge De Stila Ah, no Ese yo no lo he probado A ver, déjame, déjame Este... Ay, qué jajaja ¿Qué es eso? Yo necesito hacer unos videos ahorita Para invitar a una gente para este fin de semana Donde voy a estar ministrando Y le dije a mi hermano Uff Déjame, me arreglo la cara Para poder hacer el comercial Pues listo Mayra, I like this, Mayra La verdad es que sí, está bien padre Este fin de semana estoy en Cuapos Cristi Y en Río Bravo, Texas Que está por allá por Laredo Es por donde voy a estar este fin de semana Entonces, este, gracias a Dios No tengo que volar No tengo que agarrar un avión Que me caen súper gordos Verónica, este más que haces ¿Qué es eso? Este, este, ponte Se llama Huge De Stila Stila, ok Y en negro Se ve padre Chil Mándeme Is something missing right there? Oh, jeez, Verónica What is that? What, what's... Dejaste un espacio vacío en medio O sea, como que Uh, yeah Fill it in, girl Es que, Verónica, ocupalece lo pinté allá Es que como está tan arrugadita la piel ahí ¿Sabes lo que? Para eso, un video es over ¿Qué? Los 43 años Ya, ya están dando su... Ya van para los 42 en dos... 44 en dos semanas Hay que hacerle un surprise party Este, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Te voy a pintar la... Que voy a cumplir 44 años No, no, no Ah, ok No, esta es la onda Ok Estas son las marcas que nosotros usamos Que compramos de la Sephora Como también hay algunas cosas que Si andamos en el Walgreens Si andamos en el HV Y de repente pasamos por Por el área de maquillaje De donde está ahí De Revlon y L'Oreal También compramos de ahí Nos gusta... A mí me gustan mucho Yo lo compro de ahí Yo sí compro A mí no me gustan nada De esos productos de la familia El Revlon tiene Bien bonito el líquido Verónica, Mayra No se te queda Cuesta nada Todo se te cae Bueno, en mi caso Yo nunca compro de ahí Yo Jamás Los... Yo sí Yo sí de repente ¿Qué has comprado Tú en una farmacia de Makeup? A ver, mire Yo he comprado Yo he comprado Los lipsticks De Revlon De Revlon No, los lipsticks no Los lip liners De Revlon Este... Los lips Los lip liners De Revlon Y los Los de Revlon Los de... Ok Pero ¿Eso es lo que compra Mayra? Hace mucho También usaba El foundation De Revlon Y está bien Muy bien Sí, es muy bien Pues te diré ¿Alguien? 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 Los latinareales No sé De Revlon Yo uso las... Primero me quito el rimel Con el... Ah... Water... Con el... Desmaquillante de mascara Y luego uso las toallitas Y luego me lavo la cara Y luego me pongo... Me pongo night cream Y luego me pongo night cream Yo creo que Mero usa más este... As illuminator ¡Oh! Look how cool Highlighter I mean Miren, highlighter De Too Faced Mira que hermoso se ve esto Es como un opo Como una pala Tenemos que ir a Blas Lemony Para ir a arreglar los ojos Ya sé Ok, espérame ¿Qué me gusta eso? Me gusta el brush, girl Ah, perdón, perdón ¿Qué me ha hecho con la mano? Este ¿Con la mano? Este Oh, ese Mera, este no me gustó Límpialo Está muy feo Ah, limpialo Para eso Vamos a usar el de Becca Ok 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 Mera, esto está Mira Oh Que está bruto A ver, tú también Nomás ya necesitas el Ageless Girl Esto está padrísimo A ver, yo también quiero Bueno, sí Mira nomás Mira nomás Mira nomás como brilla Hombre, que a esta parece que Vino el sol Vino el sol Y me miró Cálmate, Solanita Solanita Cálmate, Solanita El sol de médico El sol de médico Aarón Este está con ganas Ahí lo busco Pero, ¿sabes? El que me regalé Este una vez Ok, muchacha ¿De Hourglass? ¿O de Becca? No, muy padre Este ya Es un número existente Mira como me iluminó aquí Vean esto No, está en buena onda Miren, me puse aquí en la nariz El otro que usa Vero también está bien bueno Este, se llama Chuse ¿De Becca? Iluminator No, me puse ¿Hourglass? Ok No, pero Mónica ¿Ya lo compran? I've been using this Que me arreglaron mi cumple el año pasado Ya Lorac ¿De Lorac? De la cabeza Es como un bronceado El que más usa se nota No, pero los highlighters Los highlighters más bonitos, estamos diciendo Vero y yo Son los de Hourglass Los de Becca Y a mí me gusta mucho este de Too Faced Porque a mí me gusta todo lo OPPO Queremos que dejen sus comentarios Que se registren ¿Cómo? Que se registren ¿Subscribe? Que se suscriban Que se suscriban por favor Y nos den sus comentarios De que más A nuestro canal de YouTube Que es este La YouTube Las Leal Oficial Las Leal Oficial Las Leal Oficial Official Para que puedan estar recibiendo notificaciones de cuando vamos a estar en vivo ¿Sale? Con videos nuevos Porque no siempre estamos aquí en el Face Entonces Y aparte en YouTube Se está repitiendo O sea, nos pueden ver todos los que quieran ¿Sale? Ok Ya los bendiga, saludos a todos Gracias por conectarse Un saludo a todos esos que están ahí arriba Hasta luego Hasta luego Hasta la próxima Bye everybody Bye Bye